...comenzó el sensacional encuentro, Martín, Bacile toma el rebote, Chabay, el uruguayo que reemplaza a Díaz, el que corta a Esmurdo, volante del equipo escocés, infracción que ha sancionado Marino, Rulli que se adelanta, JJ Rodríguez con Rulli, Chabay, la apertura para Cardoso que ha cambiado de posición, Clark, que empuja, comete infracción, así lo entiende Marino en perjuicio de Joao Cardoso, no valía la protesta de Clark entonces, porque Marino lo había sancionado al jugador de rápido, y es Fallow, reemplazante de Simpson, quien se encarga de esa infracción. Martín, O'Neal, es el que la sigue llevando. Buena robada, buen quite, como de costumbre de Rulli. McNeil, que está cerrando. Gemmel, número 3 del Celtic, se encarga del lateral. Lennox, muy retrasado, la pierde. Rulli entregando a Maggio. Entrega totalmente incorrecta, Lennox no llega. Chalmers, a él le cometen fauna, pues vacile. Está siendo atendido el hombre del Celtic. Un partido que ha acaparado la atención de toda América. Se han duplicado por momentos las capacidades de Racing para sostener las necesidades del periodismo radial. De allí que tantas comunicaciones en algún momento pueden haber molestado la audiencia del Celtic. Murdoch es el que sigue trabajando. El pelotazo está ubicado para Craig, que es marcador de punta. El centro totalmente sobre Lennox. Totalmente solo, el puntero izquierdo cabecito. Wallace, que juega bastante más retrasado. Cardoso siempre en la izquierda. Y Clark, que habilita a su arquero, Fallow. Marino, que dirige el partido realmente él, dándole poca injerencia a los jueces de línea. Está sancionando. Craig entregó a Fallow. Fáciles. J.J. Rodríguez y Humberto Maggio. Gárdenas. Clark es el que ha quitado. Maggio otra vez con la pelota. Solo para tirar Cardoso. Totalmente libre, el puntero ensayó. Muy buen remate. El propio Fallow se encarga del tiro de gol. Maggio. El pelotazo para el once Raffo. Habilitado Cardoso. Va a tirar. Se demora un tanto y Gemmell le quita. O'Neill buscando a Schalmer. Y Perfumo es el que ha quitado. Rulli. Raffin totalmente adelantado. Martín. Cárdenas. Estaba frente al Gemmell, quien se ve obligado a ceder el primer córner del partido. Lo tira el propio Cárdenas. Viene para Bacile. Chabay la coloca adentro y Fallow detiene. Cuando lamentablemente empieza a llover en Avellaneda. Ha quitado Martín. Se adelanta Wallace. Está O'Neill también como atacante. Para la pelota él. No lo caso. Johnstone totalmente cero. Offside. Bueno, Marino sanciona gol. Marino sanciona gol. Pero el árbitro no ha consultado al juez de línea que se mantiene con la bandera blanca levantada. Efectivamente. Le ha dado la injerencia que corresponde al juez de línea. Y es outside. Que hizo el muy personal Marino. Sigue Rásiga firmándose sobre la punta donde está Cárdenas para el centro. La paró Clark. Recién ahora Schalmer entra a tratar de dominar. Le quita a Rulli. Para Macchio. La recibe Johnstone por el medio. A la derecha del Schalmer. Bacile con Chabay. Gemmel. Lennox no está cubriendo la punta. Quitó Martín. Cárdenas. Y es Pau de Gemmel. El capitán de Racing. Cárdenas otra vez. Correcto anticipo de Chabay. Bacile. La sigue llevando el hombre de Argentina. La sigue llevando el hombre de Argentina. Macchio. Y Raffo que está en su espalda. Macchio. JJ. El que saca es O'Neill. Torrinio de Racing. Chabay. Macchio. Debe hacer la personal. Bien hecha. Salió Macchio. Wala. Y Rulli. Y Raffo. Y Raffo. Y Raffo. Y Raffo. Y Raffo lo está corriendo. Sigue Lennox. O'Neill. Wala. Va a tirar. Rebotó en Bacile. Aprovecha bien la franja derecha Wala. Schalmer la deja pasar. La recibe Johnstone. Se abre. Está jugando por la izquierda. Ha retrasado a Murdo. El que está manejando el strike. Pero ya Marino había por supuesto parado. Esa jugada de Rulli contra Johnstone. Un fan que tiene validez directa. Contra el arco argentino. El que tiró fue MacNeil. Raffo en su defensa aquí. Clarke. Lennox en punta izquierda. Lo ayuda O'Neill y Johnstone. Buena buscada Schalmer. Cejas muy seguro. Maggio. Buen toque para Chabay. Rulli. Johnstone se la quitó. Sigue Johnstone. El que quedó se la llevó el de Raffin. En la punta izquierda avanza Raffo. Lucha con Crack. Partido áspero. Partido áspero. Ya está Basile ubicado. Ya está Basile ubicado. Vino de abajo. ¡Más que oh! Fallow. Poco sentido del apoyo por parte del arquero. Chabay. Ya va. Basile. Cárdenas. Joao Cardoso. Sale Clark. Y da el segundo córner favorable a Raffo. Que realmente ha salido con un sentido ofensivo a jugar el partido. Doce minutos del primer tiempo. Cero a cero. Cárdenas. ¡Entra! Con buena oportunidad Cardoso. Realmente el gesto es el de siempre. Mala suerte. Johnson siempre por la derecha ahora. Se enfrenta con Rulli que le ha quitado pero con Favre. Mientras tanto, Perfumo chocó con ese hombre que ha quedado sentido. Están los auxiliares en el Celtic atendiéndolo. Johnson que ha trabajado en la derecha y en la izquierda. Recién en los últimos minutos se ubica por la derecha. El jugador lesionado le protestó a Marino y Marino dijo claras indicaciones que la próxima vez lo punta del campo. Ya está reincorporado Wallace y hay un tiro libre que es para los escoceros. Lo va a tirar Lennox que maneja las dos piernas. Lo tira Lennox. Bien sacado Magnil por vacío. Cardoso que devuelve a Raffo. Habilitado Cárdenas. Pica Jota Jota. Ay, se le escapó a Cota Jota y sacó Krai. O'Neill. Perfumo. Basile que impone más fuerza. Krai. Chalmer. La estrega para Lennox. Disparo violento. Desviado. Buena jugada del equipo social. Maggio que rindió mucho los primeros diez minutos del partido. Cardenal. La pide Chalmers totalmente retrasado. Wallace que se ha ido a la izquierda. Tiró el centro desviado. 16 minutos del primer tiempo. Racing y Celtic 0 a 0. Burdo. Lennox, que se viene a la derecha. Burdo. Cardoso. O'Neill. Martín. Martín. Láfara Cardoso sacó Jemmel. Martín. Clark. Es el hombre que manda en la cueva del equipo. Conte. Jemmel. O'Neill. Burdo. Craig. Basile. Maggio. Raffo. Cárdenas a buscarla. O'Neill. O'Neill. Lo está eliminando a McNail, que le ha quitado. Maggio. Domina Racine. Tira Maggio. Rebotó. Rebotó en Raffo. Y la llevaba O'Neill. O'Neill. Que juega retrasado. Martín. era para Cardoso esa pelota Gemmel con Clark O'Neill reemplazante de O'Neill le ha quitado muy bien Carfumo Maggio Pique de Cardoso cambia Rulli por la derecha lo persigue John Stone el retraso es para Martín estaba Chile también para cabecear Maggio como viene no hay duda que Racing ha atacado más el equipo escosero Lennox Johnston buena posición de tiro remata se encontró solo el puntero derecho del Celso y será desde la punta derecha Lennox el que habrá de tirar le picó muy mal a Johnson esa pelota cuando iba a disparar el más custodiado es Magny que ya está dentro la lleva Maggio que estaba cubriendo a sus compañeros de defensa Cardoso Facile adelantado Maggio Maggio Rulli se encuentra mejor Racing a Maggio le ha quitado O'Neill Perfumo suelto a quitar Murdo lo busca John Stone se la lleva el puntero lo elimina el arquero que lo voltea y será penal penal para el Celtic se escapaba Johnson totalmente solo Céhan lo debió tomar de ese botín y es penal no tuvo otra alternativa el arquero de Racing John Stone había superado a Martín que no había podido con él habitualmente en partidos anteriores Gemmel es el hombre que tira Gemmel el número 3 va a ser encargado de ejecutar de este penal Basile lo conversa le pisa y le marca el lugar donde tiene que tirar el que coloca la pelota es Gemmel todo listo y se acerca el señor Marino a dar la suave en el específico le exige a Ceja que esté sobre la raya le sigue conversando Basile a Gemmel en el momento de la tirada le gritó tiró Gemmel y va del Celtic alcanzó a manotear la Ceja pero indiscutiblemente que la pelota iba muy fuerte y ya que estamos cerca de Ceja le decimos dos palabras Ceja mala suerte y se va a pagar y se iba para el costado de trabajador bueno grande suerte que se va a pagar ya que se va a pagar y se va a pagar la pelota Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira para Raffo, pero antes que él cabeció Magnell y es córner. 25 minutos del primer tiempo. Basile no alcanza a cabecear. La va a recibir Wallace en la punta izquierda, pero hubo infracción contra Martín. La cometió O'Neill. Martín. Sale Fallow y la pelota es de él. O'Neill. 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 permanece en su zona no la viene a buscar jugada para Joe Stone quita Basile la infracción fue de O'Neill contra Basile Chabay Maschio Murdo JJ Rodríguez otra vez Murdo Craig rebotó en Murdo O'Neill la robó Lenox Maschio Rodríguez a Chabay Craig la deja pasar pero es foul Celtic uno Racing cero Craig Martín entregando a Cejas Clark Rodríguez no alcanza la colocó Rulli buscando a Cárdenas lo buscan a Cardoso va a tirar sigue Cardoso maniobra muy fácilmente y la detiene Farrow que la encontró realmente se ha salvado por Milagro el arco de José pica Johnson Craig lo supera Chabay gran velocidad alcanza a tirarlo la pelota va en el palo la empujó Chalmers y tiene el palo como se preveía partido de agresión se adelanta Chabay sacó con Mcnail Chabay con Cardoso Chabay Marino entiende que hubo foul y estilo libre para Raffi Cárdenas Gemmel Johnstone colaborando con su defensa sale Perfumo a Rulli Martín Rodríguez no alcanza a cabecear Mcnail Chalmers que pica siempre solo en la derecha Chalmers quiere hacer una de más y le quita Perfumo gran solvencia en el Dove Academy hace 10 minutos que está en la cancha el arquero que no pudo jugar Simpson tiene un vendaje en la cabeza y encima del vendaje una toalla verde está como arquero de emergencia dominio de O'Neill Wallace entrega muy corto Lennox la sigue llevando él pero hay foul contra J.J. Rodríguez comienza a agrandar Ferrazzi Rulli Maggio Mcnail sacó Vasile choque fuerte con O'Neill y tiro libre para el equipo argentino del tiro libre posiblemente se encargue Roberto Perfumo todo el equipo de Racing por supuesto en sector del Celtic Rodríguez frente a la pelota como cuidándosela al número 2 de Racing alguna maniobra porque la barrera es como de 7 jugadores tira por Fumo Falo Vasile O'Neill Mcnail que recurre a su arquero Falo a Vasile se adelanta O'Neill Schalmer buena mague remató Schalmer se le escapa Deja por suerte no hay nadie Más que hora entra Raffo fuera gol de Racing Raffo acaba de decretar el empate Celtic 1 Racing 1 el que la está llevando habilitando a Maggio viene al centro de Maggio entra Raffo impecable cabeza y 1 a 1 se anima el partido el público porque Raffi le ha empatado al campeón de Europa la recibe Cardoso lateral para el campeón de América en 34 minutos y partido empatado Cardenas frente a O'Neill salió Cardenas y tiro desde el arco ha cobrado corner el juez de línea a instancia de Marino ha cobrado corner para Raffo creímos que la tiro desde el arco Cardenas sale follow mira Cárdenas la recibe Cardoso media vuelta de Rodríguez y realmente se pone de manifiesto la nerviosidad del equipo escocés y la flojidad de la última línea defensiva la domina perfumo en el sector de Raffi la entrega Martín Cardoso en la derecha se le fue Clark Murdoch Johnstone está Rulli frente a él Raffin y Celtic uno a uno en 37 minutos del primer tiempo se han apurado de magiado y Marino dice que debe hacerse de nuevo Clark totalmente adelantado ahora Murdoch entregándole a Diemes por primera vez se interna con juego en cargo contrario Lenox Perfumo está con él cae Perfumo y es Pau Fleja ya va y recupera su marca Rodríguez Cardoso Craig fácil eh Laje Barrulli Cardoso vuelta de Craig quitando y Marino lo está llamando a Johnstone se sorprende le habla del codo nosotros también que estamos a 10 metros de la jugada le aseguro que nos sorprendimos Julio Ricardo porque el Jordan estaba fuera de la cuestión también le sorprendió el Martin lucha con Lenox Cárdenas que estaba retrasado Chabay Maggio entra JJ Rodríguez rebota Magnell y es Horner Cárdenas se encarga del puntapié desde la esquina salta Fallow que demuestra seguridad en el juego aéreo Marino entiende que le cometieron Foul el mismo el mismo arquero encargado del tiro libre lo empujaron a Schalmer y es Foul el número 6 es Clark y todo el Celtic adelantado lo busca en Aguada queda que es un cielo remató pero estaba offside Maggio volcado a la izquierda entrega JJ Rodríguez lo persigue O'Neill rebota en McNeil O'Neill el que la lleva Perfumo Facile Chiavai Facile Chiavai Maggio Salió Rodríguez le hace Fou a Murdo y estiro libre para el Celtic empatan Racing y Celtic uno a uno Gray O'Neill está O'Neill el jugador Chalmer Marino otorga ley de ventaja bueno Murdo se la quita Martín la entrega Rulli este a Maggio pelotazo para Cardoso quitó Gemmel recibe O'Neill buen toque de primera Lennox y desde esa distancia recurre a Juárez y desde esa distancia donde Lennox le había devuelto el arquero es de donde se tirará este tiro libre Gemmel Vasile Clark cayó a Murdox se la lleva Maggio recibe Cardoso sacará McNeil Rulli Martín Vasile se la quita Lennox que la sigue llevando Vasile lo derriban y es fao Cárdenas Cárdenas tira Cárdenas saltó McNeil Rulli Clark Martin Clark se ve obligado a sacar esa pelota Cardenas Vicenza el desborde se le fue y estiro desde el arco últimos minutos del primer tiempo empatan Racing y Celtic uno a uno Rulli Vasile tiró a cualquier lado sin embargo la pelota nos valió la recibe Cárdenas está Opsay está Opsay Cardoso con anterioridad marcado por el juez de Lili O'Neill Chalmers Martín le hace fauchín dura Gemel que cuida bastante su posición Fija Martín Perfumo Martín otra vez Vajile Martín Cardenas con Gemel Clark la pelota le da en el taco y el lateral para Racing en el último minuto del primer tiempo ataca con todos sus lombres Rulli sigue llevando Rulli llega al centro alcanza Cabecera Rodríguez se esfuerza Craig lo buscan a Johnson Yabai tiene tiempo de quitar y darle a Vajile Craig con Wallace y entregó a Lennox Johnson la tocó para Lennox se escapa toda máquina lo persigue Rulli lo voltea y la cámara es bastante elocuente porque ha tomado dos piernas que fueron por abajo y los cuantos manoseos y los cuantos manoseos va a terminar cuando termina el primer tiempo se cumplen los primeros 45 minutos que empatan y el celtic uno a uno y el celtic y el celtic y el celtic Gracias.